Pero así estamos, güey. ¡Kiricocho! ¡Kiricocho! ¡Ay, no mames! Amigos, antes de empezar el video los invito a que se suscriban al canal. Espero que nos ayuden a llegar a la meta de los 5 mil suscriptores. También nos invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, Facebook y TikTok. Recuerden que todos los links de nuestras páginas los vamos a dejar aquí en la descripción. Y nuestras redes sociales personales también. Ahora sí, a empezar con el video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez les tenemos las reacciones del partido entre Cruz Azul contra Necaxa. La jornada 6 de la apertura 2022. Cruz Azul que viene de un empate en la semana contra San Luis que si no fuera por jurado se hubiera perdido ese partido y por su parte Necaxa viene de dar un resultado sorprendente para toda la liga que le ganó 2-0 al Pachuca de local. Entonces, un gran partido. Ausencias para Cruz Azul como ya lo sabemos. Ayer fue presentado Santi Jiménez con el Feyenoord que es baja. La verdad le dejamos lo mejor a Santi Jiménez y otra baja, bueno, dos bajas más también la de Mayorga que se lesionó en el partido contra San Luis. Un desgarre y también de sorpresa se lesiona el Cata lo mismo que a Mayorga. Entonces, gracias. Entonces, pues bueno amigos la verdad es que todo pinta para que Cruz Azul saque los tres puntos. Tenemos que ganar sí o sí el día de hoy. Esperemos que la máquina por fin venga afinada. Este, me acuerdo que cuando el Jimmy llegó recién y fue su partido de debut, ¿no? Le ganó hace una temporada exactamente. Bueno amigos, las alineaciones del día de hoy son las siguientes. Cruz Azul va concurrado en la portería. El Shaggy Martínez de lateral. Escobar, Abraham y Rivero en la defensa. En el medio campo va Lira, Charlie Rodríguez y Baca. Y bueno, hasta arriba van Tuna, Morales y Rotondi. Morales con la primera titularidad del torneo. Esperemos que lo haga bien porque necesitamos urgentemente un centro delantero que cubra todo lo que estaba haciendo bien en Santiago, ¿no? Santi Jiménez, ¿no? Necaxa va con Maragón en la portería, García, Peña, Formiliano, Ul y Oliveiros. Oliveiros, perdón, en la defensa. En el medio campo va Esquivel, Araos y Diter, Villalpando y arriba va Batista, Jiménez y Garnica. También está, creo que está en la banca Edgar Méndez, ¿no? Un hijo conocido de Cruz Azul de la Liga MX. El partido ya empezó, amigos, ya van dos minutos y ya saben que si hay goles. Aquí se los dejamos. Entonces, se dice que el día de mañana llega Funes More a la Ciudad de México. La verdad es que es urgente que llegue un central y también no ha llegado el lateral izquierdo, Rivero, lo están utilizando ahí de lateral, que me gusta, pero siento que la pareja de mediocampistas tiene que ser Lira y Rivero y bueno, también Charly, no en el medio campo, la verdad, para mí me gustaría mucho ver ese medio campo. También se dice que ante la salida de Santi Jiménez, pues Diego Costa está en negociaciones. Bueno, que hay pláticas, no hay una oferta formal, pero ya hay pláticas con Diego Costa. La verdad es que también no sé por qué no le dan oportunidad a un joven central o lateral, siguen optando por Shaggy Martínez. La verdad es que ya no tiene esa velocidad, tal vez que al inicio cuando empezaba la tenía. Entonces, yo le daría una oportunidad a un lateral si es que no quiere arriesgarse en la central, con Escobar y Abraham ahí de pareja. Pero bueno, también es importante que Morales empiece a agarrar confianza en este tipo de tiros. ¡No mames! ¡No mames, Escobar! ¡Toca la pendejo! ¡Toquen la puta! ¡Vágalo, güey! ¡Hijos de su puta madre! ¡Ve que pases, güey! ¡Ve que pases! O sea, ni un pase pueden dar. ¡Ni un pase, güey! ¡Qué puto, Iván! ¡Gol! Pues bueno, amigos, la verdad, Cruz Azul estaba jugando espantoso. ¡Horrible! Yo creo que una réplica de lo que pasó en San Luis, ¿no? Y bueno, pues Cruz Azul ya lo va ganando con el gol de Morales, al fin. Yo creo que era su oportunidad, su día. No sé qué reclaman los jugadores de Necaxa. ¡Ay, a ver si no lo anulan, güey! Pero, Rotongui, ¿qué puta necesidad de hacer eso, güey? ¿Qué necesidad, güey, de ir a empujar a ese rival si ya no tenía la pelota? No tiene el balón, güey. ¡Que pase! ¡No! ¡Antuna, Antuna, Antunismo! ¡No mames, güey! Para el lugar, ¿no? Sí, sí, la jugadora, pero ¿por qué no se lo llevó, güey? ¿Por qué no lo hizo? ¡No mames, güey! Bueno, amigos, he iniciado el segundo tiempo de este partido. La verdad es que Cruz Azul no estaba jugando bien antes del gol de Morales. Pero es importante ganar como sea este partido. Y lo importante también para Morales es que ya al fin metió gol. A ver si le da un poco más de confianza. Y espero que Cruz Azul sepa manejar y controlar este resultado. Y bueno, sobre todo ir por más, ¿no? Que no metan gol. Pero vimos a qué acabamos de ver la jugada en las carencias de Shaggy Martínez, güey. ¡No mames, cómo! Con un recorte, güey, lo eliminó, cabrón. Con una finta, güey. Lo eliminó. ¡Mamá, me santuna! Está tomando muy malas decisiones, güey. Bueno, era buena decisión, pero la ejecución mala, güey. ¡De una, Lira! Güey, pero Lira tiene ahí de una para reventarla. Y la prefiere, güey, controlar. Claro, cuando está en su propia área y ve que le ven, que le llegan dos jugadores del Nicarza. Bueno, amigos, los dos primeros cambios de Cruz Azul se va Charly Rodríguez, que hizo para mí un buen partido. Entra Ángel Romero. Y va a ser un debut, amigos. Carneiro va a entrar. Jugador delantero que llegó esta temporada. Se va Morales, que también hizo un buen partido. Y además, metiendo gol, ¿no? Su primer. ¡Ay, no mames, Rivero! No mames. Era Edgar Méndez, güey. Que, por cierto, amigos, ya... Ya entró Edgar Méndez. Rivero estuvo a nada de cometerle penalti, güey. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos! ¿Fuera el lugar? No, no, no. Sí, fuera el lugar, güey. Ahí fuera el lugar de Rotondi, ¿no hay? Sí, fuera el lugar. ¡Ay, no mames! ¡Pasea! ¡No mames! Carneiro entró, güey. Y ya le dieron dos, güey. También entre dos, güey. Porque Lira, güey, va a hacer el dos contra uno y a los dos se lleva, güey. ¿Quién había ahí, güey? ¿Quién había ahí cubriéndolo? ¡No mames! El que se entra, ¿quién lo estaba cubriendo, güey? ¡Nadie, güey! Tiene que tener un jugador, cabrón. Que le salga por lo menos, güey. ¿Quién? ¡Ay, Antuna, no mames! ¡No mames! ¿Ahora qué le sale? ¡Ay, no mames! ¡Hijo de su puta madre! Pero así estamos, güey. ¡Kiricocho! ¡Kiricocho! ¡Ay, no mames! ¡Mortería! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡No, güey! ¡Pinche Romero, güey! ¡No, güey! ¡Qué gran esfuerzo del Shaggy, la verdad! Con sus 80 años, güey. Dio un buen pase para Romero y no pudo meterla, güey. ¡No, mames! Era con zurda, yo creo, no mejor, güey. ¡¿Quién le sale?! ¡No mames! ¿Cómo lo dejan avanzar y hacer lo que quieras? ¡Qué buena, Rotondi! ¡Ya, cábalo! ¡Ahí está la cancha del Estadio Ateca! ¡Shh! ¡No sé qué! ¡Pues bien! ¡Tinche Muisca no la cagó! ¡Ya, cábalo, hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu chingos! ¡Hijo de tu chingos! ¡Qué no es que nos cuesta un chingos sacar una victoria! ¡Uy, qué buena, Rivero! ¡Ya, cábala! ¡No, mames! ¡No, no va a acabar ahorita! ¡Ay, qué pendejo, güey! ¡Cómo todavía no! ¡Si aquí tenemos un reloj! ¡Güey! ¡Revienta la puta lira! ¡Hijo de tu puta madre, Rivero! ¡No, mames, güey! ¡Ya cábalo! ¡Ya, ya está! ¡Ay, al fin, güey! ¡8 minutos, güey! Pues bueno, amigos, se ha acabado el partido. La verdad es que Corazón muestra otra cara completamente en los partidos pasados. Sobre todo en la defensa, ¿no? Creo que se mejora muchísimo al no estar el Cata Domínguez. Incluso yo creo que Shaggy lo termina haciendo de manera buena, ¿no? Sin tirarle a excelente o brillante. Pero lo termina haciendo de manera buena. En el caso, pues, Morales, ¿no? Muchos puntos buenos a recalcar en este partido. En el caso de Morales, que consigue el gol. Rotondi, que se ve mucho mejor que en los partidos pasados. De Carrilero, obviamente, en la defensiva se vio mucho mejor. Pero también creo que dio pases buenos. Sí. Carnero también, que se vio, pues, de manera buena. Romero también ahí agarrando más la pelota y teniendo... Se ve cuando está en buen momento, ¿no? O sea, cuando entra bien. Sí, nada más ahí lo único que no me gusta mucho todavía es lo de Vaca y sobre todo de Lira, ¿no? Que se complican las cosas. Quieren salir jugando o quitarse a tres rivales cuando están presionados. Entonces, ahí se genera mucha la pérdida de la posición del balón. Pero, bueno, al fin ya ganamos y tres puntos que salen ahora, ¿no? Sí, también recalcar ahí un poco a jurado. Al inicio del partido otra vez nos salvó. Igual la defensa, la verdad que Juan Escobar y Luis Abraham. Bueno, en realidad, la línea lo hizo el game. Este, pero más Juan Escobar, ¿no? Que cortó muchísimos balones. Igual la media. Creo que Lira quiere hacer un además que es el control entre tres jugadores. Y obviamente siempre va a estar en desventaja porque le van a llegar. No lo acaban de entender. Y siempre se pierden balones. O sea, si contáramos cuántas veces perdieron el balón por eso, serían muchísimas. Igual Rotondi lo hizo bien al final. Creo que ahí solamente le pondría un asterisco a Lira y a Vaca, que fueron un poco lo más flojito del partido. Pero bueno, lo importante es que se salió. Pero más Lira, ¿no? Yo creo que Vaca al final... Recompuso un poco mejor. Y Lira sí está generando inseguridad. Pero bueno, se ganó al final en el Azteca y nos toca ir a la comarca lagunera, ¿no? Exactamente. Se vienen partidos muy complicados. Se vienen Santos, Tijuana, Toluca y América. Entonces, vamos a ver cuántos puntos saca Cruz Azul de esos partidos. Pero bueno, cracks. Hasta acá el final del video. Ya sabéis que si les gustó pueden dejar su like, comentar y suscribirse. Gracias por quedar hasta el final del video. Nos vemos en un próximo video. Bye.